¡Claro! 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 Bien, ya estamos de vuelta. Entonces, como les mencionaba hace ratito, el sinergismo es cuando la potencia de una droga se incrementa por la potencia de otra. ¿Ya? Ahora, les estaba dando un ejemplo. Sucede que hay una droga que se llama carizoprodol. El carizoprodol es un relajante muscular suave. Lo podemos dar para cuando el paciente tiene contracturas como las lumbargias, las tortícolas. Ya, y les funciona bastante bien, ¿no? Pero solamente produce relajación del músculo contracturado. ¿Ya? Ahora, ya sucede que si al mismo tiempo a ese paciente le damos un antibiótico del grupo de los amino glucócidos, como la gentamicina, ya, o la micacina. Ya, que estos son antibióticos, no se olviden. No tienen nada que ver con ser relajantes. Pero cuando se combina, ya, el carizoprodol se potencia. De tal manera que ya no es solamente un relajante suave, sino se convierte en un relajante bastante potente, pudiendo producir el relajamiento de todos los músculos. ¿Ya? De todos los músculos del cuerpo. ¿Ya? Eso llevaría a que el paciente quede en parálisis e incluso en algunos casos puede producir la muerte, porque para respirar nosotros necesitamos que los músculos estén trabajando, ¿no? Si se relajan mucho, no vamos a respirar tampoco. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería sinergismo. ¿Ya? Otro ejemplo. Podemos usar, por ejemplo, el ejemplo de las penicilinas. ¿Ya? Las penicilinas, si nosotros lo combinamos con una droga que es el provenecid, ¿Ya? Provenecid. ¿Ya? La potencia de la penicilina se incrementaría. Lo cual sería beneficioso en cierto tipo de patologías, como las meningitis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, les he dado dos ejemplos. Uno, que es con el carizoprodol, que en ese caso sería un ejemplo de algo perjudicial. ¿Ya? Perjudicial. ¿Ya? El otro sería el de la penicilina, que sería un ejemplo de algo útil. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de sinergismo o de antagonismo, ¿Ya? Podemos tener casos en los cuales las combinaciones sean útiles. ¿Ya? Y casos en que las combinaciones sean perjudiciales. ¿Ya? En este caso les he dado un ejemplo de cada uno. Ya sería el sinergismo. Luego tendríamos el antagonismo, que es cuando la acción o efecto de una droga produce la disminución de otra droga. ¿Ya? ¿Ya? Lo cual haría que la droga no funcione adecuadamente. No, ya me canse. No, ya me canse. No, ya me canse. Bien. Ahí podemos también poner un ejemplo útil y otro ejemplo perjudicial, ¿no? Ya. Por ejemplo, si yo combino doxiciclina, que es un antibiótico para infecciones severas, y si al mismo tiempo a ese paciente le doy calcio, ya, el calcio antagoniza el efecto de la doxiciclina. Por lo tanto, por más que esté en el antibiótico correcto, no curará el paciente porque es como si estuviese reduciendo el efecto del antibiótico o combinándolo con calcio. Por lo tanto, no funcionaría. Y eso haría que el paciente no cure de lo que estábamos tratando de tratarle. ¿Ya? Bien. Otro ejemplo sería la atropina cuando el paciente consume órganos fosforados. ¿Ya? Los órganos fosforados son sustancias que se usan como insecticidas. Los insecticidas. ¿Ya? Y el problema es que a veces los pacientes se pueden intoxicar con órganos fosforados, ¿no? Principalmente por no saber usar. Entonces se intoxican. ¿Ya? Y cuando pasa eso, nosotros le vamos a colatar a los pacientes atropina. Mira, la atropina antagoniza el efecto de los órganos fosforados. Y por lo tanto, con eso lo salvamos a los pacientes. ¿Ya? Bien. Entonces también les voy a dar dos ejemplos de cómo el antagonismo puede ser perjudicial en algunos casos. ¿Ya? Y en otros pueden ser útil. ¿No? Entonces, ya están viendo. Sinergismo es cuando se aumenta la potencia. Y antagonismo cuando se disminuye la potencia. ¿Ya? Bien. Eso es cuando se combinan dos o más drogas. Bueno, vamos a ver otro punto. ¿Una pregunta está acá? Primero vemos esto. Bien. Vamos a ver primero de los tipos de acción farmacológica. Sucede que todas las drogas que existen van a producir uno o varios de esos efectos en el cuerpo. ¿Ya? Bien. El primer efecto es estimulación. Estimulación es el aumento de la función de uno o varios grupos celulares por la acción o efecto de una droga. ¿Ya? Entonces, fíjense, dice incremento de la función. Por ejemplo, hablábamos ayer de la cafeína. Decía que a muchas personas les mantiene despiertas. Pero, ¿cómo los despierta? Lo que hace es que las células del cerebro, que normalmente se tienen que apagar cuando dormimos, ¿Ya? Mantenga trabajando su función o le aumenta incluso su función. ¿Ya? Por eso nos mantenemos despiertos. Entonces, la cafeína, por ejemplo, es un estimulante cerebral. ¿Ya? Hay drogas, como por ejemplo las que usamos para el asma, como el salbutamol, que a nivel del corazón, hace que el corazón lata más rápido. ¿Ya? Por lo tanto, es un estimulante cardíaco. ¿Ya? Le está aumentando la función al corazón. ¿Ya? Los diuréticos, lo que hacen es hacer que el riñón produzca más orina. Entonces, también está aumentando la función a este grupo de células. Entonces, cuando la función se incrementa, es lo que se le llama estimulación. Le vamos a decir depresión, a lo contrario. Cuando una droga disminuye la función de uno o varios grupos celulares. ¿Ya? Por ejemplo, hay una droga que es el atenolol. ¿Ya? Que hace que el corazón lata más lento. Por lo tanto, es un depresor cardíaco. ¿Ya? Los anestésicos, cuando se consumen anestésicos, lo que hacen es, en realidad, deprimir al sistema nervioso. Lo van apagando, si ustedes quieren. ¿Ya? Y, por lo tanto, le producen depresión del sistema nervioso. Por eso no nos sentimos, porque lo está apagando. Está disminuyendo su función. Entonces, cuando una droga disminuye su función, la vamos a llamar depresión. Cuando una droga incrementa su función, se va a llamar estimulación. Luego tendríamos lo que es la irritación. Como dice ahí, es una estimulación violenta. Significa que hacemos que las células trabajen más de lo normal, al punto de que se lastimen. Pero, es un daño irreversible. O sea, no las mata, simplemente las daña como para que nuestras células respondan de alguna manera. Ya, por ejemplo, sucede con los espectorantes. Ya, las drogas que usamos para cuando el paciente tiene tos seca y queremos que bote flema. Entonces, ya son las drogas que irritan la faringe. Y en respuesta a esa irritación, la faringe va a empezar a producir más mojo, más flema. Ya, así actúan lo que son espectorantes. Entonces, ya, algunas drogas que se usan para las fricciones, el salicino mentoro o mentoro salicilado, es una sustancia que se suele encontrar en las fricciones, ¿no? Esas que tienen un olor fuerte a menta, ya, es salicino mentoro. Ya, entonces, esta sustancia, el salicino mentoro o mentoro salicilado, no es analgésico. Ya, no calma el dolor de ninguna manera. Sin embargo, como es ácido, puede irritar la piel. Entonces, está friccionando. Entonces, la piel, en respuesta de defensa, va a aumentar su temperatura en esa zona. Se va a inflamar y aumenta su temperatura, ¿ya? Y ese es el truco. Sucede que cuando algo nos duele, ya todo se va a pasar. Ya, podemos aliviar ese dolor dándole calor a la zona, masajes, ¿no? Entonces, de esa manera, ya se camufla el dolor. Sucede que el dolor no se va a ir, pero se hace más tolerable. Y es lo que hacen estas fricciones. Entonces, la calienta la zona porque procede inflamación, por la irritación. Ya, y después de, este, de calentarla, el dolor se empieza a camuflar. Ya, todos ustedes a una vez han ido a golpear algo, pero primero que hacemos es frotarlo. Frotarlo, para que pague calor y ayudar a que el dolor sea menos intenso, ustedes quieran. ¿Ya? Bien, entonces sería irritación. Luego tenemos lo que es el reemplazo. ¿Ya? El reemplazo es cuando se desplaza a una molécula normal del cuerpo por otra artificial. ¿Ya? Y ese es el mejor ejemplo, la insulina. Lo que les decía al rato, en el caso de los diabéticos. Los diabéticos, ya, tipo 1, en algún momento de su vida, dejan de fabricar insulina. Y por eso se ponen mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarle insulina. ¿Se dan cuenta? Esa artificial reemplazaría la insulina que él normalmente ya produce. ¿Ya? Bien, entonces, eso sería el reemplazo. Luego tenemos el efecto antimicrobiano, que es cuando la droga tiene efectos sobre algún agente infeccioso. Y ahí les he puesto en la pizarra, entre paréntesis, los cuatro grupos de los agentes infecciosos, los que los atacan. Ya comen las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Entonces, hay sustancias que sirven para matar a estos, ¿no? Como los antibióticos para las bacterias, los antiparastales para los parásitos, los antimicóticos para los hongos, etc. Entonces, algunas drogas pueden tener ese efecto de destruir al agente infeccioso. Y así funcionan los antibióticos. Sin embargo, no siempre puede conseguir destruirlos. Sin embargo, no siempre puede destruirlos. ¿Ya? Sino que a veces lo que hace es frenar su crecimiento. ¿Ya? Y para que entiendan bien eso, sucede que la palabra crecimiento no tiene que ver con lo que nosotros normalmente llamamos, que es cuando vemos que una persona está aumentando de talla. Eso no es crecimiento. ¿Ya? Eso es aumento de talla, simplemente. ¿Ya? O sea, crecimiento es un término que se aplica al aumento de número de individuos a la especie. Entonces, estamos hablando de bacterias, por ejemplo, ya que se están dividiendo. ¿Ya? Entonces, un antibiótico ya no puede que no lo mate, pero sí reduzca ya su velocidad de crecimiento. O sea, le bloquee su capacidad deportiva, de alguna manera. ¿Ya? Y a menos, cuando un agente infeccioso nos entra en el cuerpo, ya es muy importante frenar su crecimiento. Ya que ellas van a empezar a multiplicarse y el sistema de defensa va a atacarlos. Y eso a veces hace que estén así como entre el tío y el afloje y no ganamos nosotros ni el agente infeccioso. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos a veces, o lo que hacemos, por ejemplo, con los virus, que no hay cura, por si acaso, con los virus, ya no se usan drogas que destruyan a la gente infeccioso, sino que bloqueen su crecimiento. De tal manera que no puede reproducirse y eso le daría tiempo a nuestro cuerpo para fabricar sus propios anticuerpos. Ya, entonces, son así. Podemos tener varios dos efectos en algunas drogas. ¿Ya? No podemos tener que una droga tenga un efecto de incitación y al mismo tiempo un efecto de reemplazo. ¿Ya? Bien, pues eso varía dependiendo de la droga. Ahora la pregunta. Bien, vamos a ver lo que es la fármaco-dependencia. A ver, tenemos todavía una buena cantidad de tiempo. La fármaco-dependencia, ya, es, como ven ahí, que la voy a pasar el concepto, ya, es el consumo repetitivo de una droga sin necesidad. O sea, el hecho de que una persona lo necesita deja de ser fármaco-dependencia, ¿no? Entonces la persona se vuelve dependiente a una sustancia, ya, y la empieza a consumir aun cuando ya no la necesita. Ya, eso se llama fármaco-dependencia. Para la fármaco-dependencia hay dos formas, habitación y adicción. Vamos a ver primero qué es habitación. Bien, entonces. La vamos a llamar habitación. Cuando una persona consume una droga de forma continua. No se olviden que, para que sea una fármaco-dependencia, no tiene que haber, este, que el paciente no tome un tiempo y ya te desvuelva. Eso ya no. Por eso dice continuo. O sea, que esté tomando todos los días, ya, la droga. Ya. Esta droga lo va a consumir por deseo. Ya, así como usted se antoja un pollo y tiene pollo, lo mismo a veces pasa con los pacientes y como la ven, la tableta atractiva se antoja y se la mete en la tableta. Ya, por eso dice, por deseo. Ya. Puede haber dependencia psicológica, ya, que eso es cuando la persona ya necesita aliviar su tensión emocional de alguna manera. Ya. En otras palabras, es una persona que consigue, ya, que su estado emocional se alivie al consumir la droga. Ya. Eso es más que todo un efecto psicológico. Ya. Puede haber, como ve, dependencia psicológica, que es lo que les decía ahí, ¿no? Que nosotros busquemos una situación emocional y para aliviar eso, tomemos el medicamento. Eso es cuando dice, hay dependencia psicológica, ya. Y puede haber un daño al individuo, ya. En otras palabras, son tres cosas que harían para que sea con deseo habituación. Que lo consuma por deseo, ya, que se determine que hay dependencia psicológica y que hay daño al individuo. Ya, o sea, al mismo, al mismo se causa daño. Ya. ¿Qué sería habituación? Vamos a ver ahora, adicción. Ya. Pero. Ya. Bien, me voy a esperar un minutito. Ya, se va a cortar un minutito. Ya, porque si no se va a poner pesado y se nos va a querer cortar. Y ahorita vuelvo. Ya. 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 Listo. Bien. Entonces, eso sería habituación. Ahora, ¿qué es adicción? ¿Qué es adicción? Adicción es cuando tenemos un estado de intoxicación crónica. Ya. Entonces, tiene que ser crónico. Pero la droga, como ven, se consume por compulsión. Y no está más escrito, por si acaso. Así es la palabra compulsión. La compulsión es un estado psicopatológico en el cual la persona tiende a hacer algo de forma repetitiva y descontrolada, aun estando consciente de lo que está haciendo está mal. Ya. La compulsión es un, cuando dice, un estado psicopatológico significa que no es exclusivo de la adicción. Se encuentra en muchas enfermedades mentales, como esquizofrenia, psicomanías, etcétera, ya, en las cuales el paciente tiende a hacer algo de forma muy repetitiva. Son estados compulsivos. Ya. En este caso, este estado compulsivo hace que el paciente esté consumiendo la droga constantemente, a pesar de que él sabe que no la necesita y que le puede causar daño. Pero lo consume de forma desesperada. Por eso dice, estados compulsivos. Entonces, ya, va a haber dependencia psicológica, que igual que lo hacía rato, es cuando la persona usa algo para aliviar la detención emocional. Ya. Y dependencia física, que cuando hablamos de esto, nos referimos al síndrome de abstinencia. Ya pasa que hay personas que cuando consumen una droga, por mucho tiempo, y se la corta de golpe, como su química interna ha cambiado, al cortarla de golpe, ya puede producir una gran variedad de síntomas que pueden ser perjudiciales con el paciente, ¿no? Se van a poner pálidos, fríos, con auses, con vómitos, dolor de cabeza, dolor de estómago, sensación de muerte, etcétera. O sea, es un estado bastante incómodo, que eso genera incluso el estado de desesperación porque debe consumir la droga. Y entonces va a haber dependencia psicológica y física. Y al final la droga va a causar daño a él como individuo y también puede causar daño a la sociedad. Y eso debe haberlo con los pacientes adictos. Los pacientes adictos, generalmente, primero atacan a la familia y luego, cuando se botan de la casa, atacan en su trabajo. Y por último, que terminan en la calle y se vuelven violentos con tal de conseguir dinero para su droga, ¿no? Entonces, esos son los criterios para definir entre lo que es habitación y lo que es adicción, ¿ya? La adicción va a estar tratamiento psiquiátrico. Significa que sea internado en un psiquiátrico y sea un proceso de limpieza de la droga en el cuerpo de esa persona. En cambio, lo que es la dependencia psicológica, ya se lo va a llevar al paciente, a un psicólogo. Entonces, la habitación, por lo tanto, requiere tratamiento de psicólogo. En cambio, la adicción ya requiere tratamiento de un psiquiatra. Son cosas diferentes, por si acaso. De la habitación es más fácil salir que de una adicción, ¿ya? Pero bien, los puntos clave, para diferenciarlo, están viendo. En la habitación es por deseo. En lo que es la adicción es por compulsión, ¿ya? Por desesperación de hacerlo. Cuando hablamos de dependencia, en la habitación solamente hay dependencia psicológica. Y en la adicción hay psicológica y física. Y cuando hablamos de daño, en la habitación solamente se causa daño al paciente, ¿ya? Pero no a la sociedad, ¿ya? Entonces, así podemos nosotros definir lo que es adicción, ¿ya? Adicción. Ahora, de todas las drogas que existen, no todas las drogas vuelven adicto o habituado a un paciente, ¿ya? Y eso siempre hay que también meterse en la cabeza porque muchos confunden eso, ¿ya? Puedo tener un paciente que le dé tabletas toda su vida hasta que se muera. Y no significa eso que sea adicto, ¿ya? Porque seguro el maldito va a querer no tomar, ¿ya? Pero no puede ser tomado y entonces no está compulsivo. Y eso ya es adicción, ¿ya? Entonces, entre las drogas que pueden ser adictación o adicción, en el proceso de adictación tendríamos a los laxantes, por ejemplo, que suelen producir adictación. En cuanto a adicción, ya, las drogas que pueden producir adicción son todas drogas que deben escuchar a una vez, como la cocaína, marihuana, achís, crack, ice, LSD, etc. Esas drogas pueden producir obviamente adicción. Pero también hay drogas de uso médico, ¿ya? Que pueden producir adicción. Ahí está el detalle por qué. Porque hay drogas que se prohíben y otras que no. Ya, todo tiene que ver con lo que se le llama capacidad adictogénica, ¿ya? La capacidad adictogénica es la capacidad de una droga de volverte adicto, ¿ya? Sucede que la cocaína, por ejemplo, si la inhalo unas dos veces me vuelve adicto. Por una vez no, pero dos, tres veces me va a generar que vuelva adicto. En cambio, la cocaína, que es un antitrusivo, para que vuelva adicto, tendría que consumir por lo menos unos dos o tres meses. Entonces, ya está la diferencia. Sucede que las drogas, que son ilegales, son drogas con alta capacidad adictogénica. Significa que necesitan pocas dosis para volverte adicto. En cambio, son permitidas que usamos en clínica, como las benzodiazepinas, como el que se hace pan, el que se hace pan, etcétera. Para que nos vuelvan adictos, tendríamos que consumirlo por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, esos, le vamos a ir a, por lo tanto, drogas legales y las drogas legales, ¿no? Ya, las que pueden producir rápidamente adicción. Bien, esas serían, entre las que producen, son la adicción. Ya, pero hay drogas que pueden producir las dos cosas. Y son dos drogas bien conocidas. Ya, una de ellas es el alcohol. Cuando ustedes toman alcohol, pueden consumir alcohol de forma social, de vez en cuando, como decimos. Ya, entonces, eso es consumo social. Ahí no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, esa persona que ve que bebe bebidas alcohólicas todos los fines de semana, ya, que lo hace palidad entre esa semana, etcétera. Ya, ese está en estado de habituación. En habituación. ¿Listo? En cambio, el alcohólico crónico, que es ese que, una vez que toma, no para por varios días o semanas, es toma y toma de forma desesperada, está en un estado de adicción. ¿Ya? Entonces, le hacemos al medio del alcohol, puede consumirse y puede producir un consumo alcohólico social. Puede producir habituación y puede producir adicción. El problema es que la línea entre lo que es habituación y adicción es tan delgada, ¿no? Que a veces el paciente puede bolsadito sin darse cuenta. ¿Ya? Otra que hace lo mismo es el del tabaco, la nicotina. ¿Ya? Después puede fumarse un cigarrito de vez en cuando, como decimos. ¿Ya? Y eso es consumo social. ¿Ya? Ahora, si esa persona fuma cada vez que está emocionalmente tenso, ¿no? Por ejemplo, es el que se pelea y ya fuma, o su hijo no llega y está fumando, o acaba de tener sexo y fuma, eso está haciéndolo para aliviar el estado emocional. Por lo tanto, es una habituación, el estado de habituación. ¿Ya? En cambio, ese fumador que no para todo el día, uno sí conoce de esos, y ya cada vez, por suerte, hay menos, pero hay todavía de esos que tiene en su bolsillo dos, tres cajetillas y no para, ¿no? Termina uno y empieza otro. Termina uno y empieza otro. Todo el día está fumando. Eso está en estado de adicción. ¿Ya? Bien, entonces, les da el ejemplo de algunas drogas para que vean cómo puede ser en todo esto. Pero no son bien que la mayoría no produciría ninguno de los dos. ¿Ya? A ver, una pregunta. Dice, ¿el Neuril produce adicción? Sí, es una droga aditogénica. El Neuril, su nombre genérico es Llorazepam. Vamos a ver más adelante. Viene la familia de esmenso de acepinas, con Llorazepam, 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 Arrasolam, etc. Ya, estas drogas tienen potencial aditogénico y te pueden mover adicto, pero para eso también tienes que consumir muchas dosis. No es una que por una tabletita ya no vas a ser adicto. No pasa con Neuril, porque si no, sería una droga ilegal. No son bien que lo que diferencia entre la droga ilegal es la cantidad de dosis antes de volverte adicto. Y con Neuril tienes un buen margen. No, se puede tomar incluso hasta 10 días y de ahí suspenderlo y no te quedas con la adicción. ¿Ya? Bien, ¿hagúna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Una consulta? Sí. Dime. Este, a mí me recetaron neburil por 20 días. ¿Qué daño es? ¿Puedo tener? Además de tenerte con sueño y de caída, esa cantidad no te va a producir ningún problema. Ya no te preocupes. La cuarta parte, cada día. Depende de cuál. Debe ser de la de dos de repente. Este te ha dicho la cuarta parte, ¿no? Si tienes la cuarta parte de la de dos, eso simplemente lo han hecho para ahorrarte dinero. Porque puedes comprar la de cinco. Perdón, la de 0,5. ¿Ya? Que viene. Es más carito. Entonces, vamos a comprar una tableta de dos y partirla en cuatro. Que sale más barato. Comprar cuatro tabletas es de los cinco. ¿Ya? Pero la dosis está bien. Es la dosis habitual. Y no te preocupes. ¿Ya? Tenemos efectos, obviamente, como lo vamos a hacer cuando veamos este tema. Como producir mucho sueño. Va a estar un poco con pensamiento confundido. ¿No? Porque es depresor del sistema nervioso y produce ese efecto. Bueno, pues si náuseas, vómitos, movimientos un poco torpes, etc. ¿No? Tiene varios otros efectos. ¿Ya? Pero, dependiendo de por qué te han dado, ya, de repente es justificable, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Dice, ¿por qué en el psiquiátrico cuando, digamos, a un paciente le dan muchas tabletas es para que se cure, dice, ¿no? Y creo que me salen más locos o algo así. ¿Por qué? Es que no sé. Depende del tipo de patología. ¿Ya? También hay que entender que no todas las enfermedades se pueden curar, ¿no? Y, a menos, las enfermedades mentales son las más difíciles de tratar, ¿ya? Sucede que en psiquiatría, y eso vamos a ver más adelante, ¿ya? A veces, cuando vos usas una droga, que supuestamente tiene por ser un efecto, a veces produce un efecto muy diferente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con esquizofrenia, ¿ya? Y no le doy medicación, puede que el esquizofrénico termine matando a alguien, ¿ya? Pero, si le doy medicación, ya no matará a alguien. Pero lo vas a tener todo ido por ahí, ¿no? Hablando burreras y tonteras, pero por lo menos lo mató. Entonces, el psiquiatra analiza eso, ¿ya? Lo mismo es cuando tiene estados depresivos, ¿ya? Él permite tener a un paciente con algunas alucinaciones para que se termine matando. Porque los estados depresivos pueden terminar en suicidio, ¿no? Entonces, el psiquiatra a veces hace eso. Para decirse que salen peor, pero es porque están viendo de repente algo que es peor que lo que uno cree que es peor. Pero hay variedad de casos. Y al menos en psiquiatría es donde más puedes esperar efectos completamente diferentes a lo que tú estás esperando en el tratamiento. ¿Ya? Es donde hay muchas variantes. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, para aclarar esos puntos, no se olvide que hay un detalle que no está en la pizarra. ¿Qué es algo que se llama? Una consulta más, doctor. ¿Sí? Cuando los adictos están con ese, cuando les duele la cabeza y necesitan de esa droga, ¿qué le dan? Empiezan a vomitar. Eso se llama síndrome de abstinencia. Y es lo que les mencionaba, que es la dependencia física. La dependencia física es el síndrome de abstinencia. ¿Qué se dan? Otras drogas. Por ejemplo, si es adicto a la cocaína, le vamos a reemplazar de repente con justamente, las estamos hablando ahorita, con clorazepam, artazolam, con alguno de esos, para aliviar ese estado de dependencia. ¿Ya? Y podemos decir, sigue adicto, pero por lo menos en una droga más controlable. El tratamiento en psiquiatría para la adicción consiste en reemplazar la droga que es tóxica de harina, como la cocaína, con otra droga que tal vez también mantiene la adicción, pero el efecto es menos tóxico. Y además se puede controlar mejor, ¿no? Entonces, es lo que se hace. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Lice, y en la habitación, dice aquí, no, es un consumo continuo. ¿Qué es lo que pasaría si yo no consumo? Si es que yo no consumiría. Si no consume, no pasa nada. Por eso, fíjate que en la habitación no hay dependencia física, solamente psicológica. Es como cuando vos te antojas un pollo, ¿no ves? Estás antojada de ese pollo, no quieres comer el pollo, pero llegaste a donde venden pollo. Y estás cerrado. ¿Qué te pasa? Nada. Pero obviamente estás un poquito frustrada porque no pudiste comerlo. No, es lo mismo en la habitación. Por eso dice deseo. No, es lo mismo en la habitación. 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 Gracias.